Sábado, 22 de junio, a partir de las 8 de la tarde, vigésimo octavo aniversario NON. Si lo sientes, puedes imaginarlo. 28 años haciendo bailar a tres generaciones bajo un mismo cielo. 28 años de fiesta, de sentimiento y muchas noches de magia y color. Volando juntos desde 1996. Apunta esta cita porque si alguna vez has bailado con nosotros, seas de la generación que seas, eres NON. 12 horas de fiesta, performance y un espectáculo único de Remember y actual. Más información y entradas anticipadas en nuestras redes sociales. Arroba NON de Club. Gracias. 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 Gracias.